Todos lo vieron, ya pedí disculpas por lo inapropiado que fue rasgar accidentalmente el folio, pero creo que acerté en la aplicación del reglamento y todos los diputados saben, en el fondo, que esas imágenes que exhibían las miembros de la mesa no debían estar ahí. A toro pasado, pues evidentemente, ya lo he dicho otras veces, pediría a los sugieres que retiraran ellos la imagen, pero en ese momento, que yo no sabía que iba a pasar lo que pasó, me pareció más aparatoso pedir la intervención de los servicios de la Cámara. Mi humilde opinión, como abogado que soy, es que no tiene recorrido el caso desde el principio, pero como digo, están en su derecho de poner las querellas que consideren y de intentar traer un debate que para mí es político, es un debate político y ya lo tuvimos en el día 3, en el Pleno, están en su derecho de traerlo a los juzgados, pero confío en la acción de la justicia y creo que quedará en nada.